Los diseñadores nacionales Claudio Corrales y Diana Zuleta fueron galardonados en la prestigiosa Bienal Iberoamericana de Diseño con la mención de diseño para todas las personas, reconocimiento otorgado gracias a su proyecto Pediatría Multicultural del Hospital San Vito de Cotobrus. Dicho proyecto superó a otras 700 propuestas provenientes de países de toda Latinoamérica, España y Portugal, al enfocarse objetivamente en salvar vidas por medio del diseño social, ya que se planteó para mejorar la visitación de los infantes indígenas Novebugle, que utilizan el Departamento de Pediatría del Hospital de San Vito. Conceptualmente, Corrales y Zuleta, con una metodología de diseño centrada en el ser humano, representaron en una serie de murales el espíritu animal de un grupo de niños indígenas Novebugle, mientras juegan y desfilan utilizando trajes que respetan el imaginario de sus costumbres, tradiciones y leyes indígenas. La finalidad de este proyecto fue mejorar la sensibilidad y la comunicación de los doctores con sus pacientes, y de esta manera, hacer que el espacio a los consultorios del Departamento de Pediatría no causara una repulsión de manera que se sintieran con espacios seguros para los niños indígenas. En su octava edición, la Bienal Iberoamericana de Diseño contó con un jurado de lujo y lleno de autoridades mundiales del diseño, entre los que resaltan Catrin Mugel Russo, de Alemania, Gustavo Greco Brasil, Candela Corr, de España, Odile Heinaut, de Francia, Clarit Pijolat, de Estados Unidos, y Alejandro Magallanes, de México. Adicionalmente, como parte de su premio, dicho jurado le extendió la invitación a los nacionales para que compartan su experiencia en España, y también abrieron para ellos dos vitrinas de renombre mundial, para exponer a partir de diciembre en el Museo Nacional de Artes Decorativas y también la Central de Diseño de Matadero en Madrid. La iniciativa de Corrales y Zuleta fue parte de un proyecto de la OIM-ONU, Organización Internacional para las Migraciones de Costa Rica, y contó también con la valiosa colaboración del muralista Juan David González y voluntarios del Hospital de San Vito de Cotobrus.